Pero hasta ahora el punto de fe, seguramente perdido No sé que en el lado mi corazón, se cae a la cual no la va a perder Pero hasta ahora el punto de fe, seguramente perdido No sé que en el lado mi corazón, se cae a la cual no la va a perder ¡Eso! ¡Y esto dice! ¡Eh! ¡Miradme en la salida! ¡Para ir el sentido! ¡Hirme en la salida! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vacame en la salida! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ganar bolones!